Las versiones periodísticas sobre una posible refundación de las Farc despertaron un nuevo debate acerca de la expansión de las disidencias de esa guerrilla en varios departamentos del país, sus aliados, el número de hombres con el que cuentan y el reto que plantean para el gobierno entrante de Iván Duque. El secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos a manos de alias Huacho y el Frente Oliver Sinisterra logró centrar en los últimos meses la atención del país en ese grupo disidente que opera en el suroccidente del país. Y mientras Colombia miraba hacia Nariño y su zona de frontera, fueron pasando de agache los movimientos expansionistas de otras disidencias que han creado enclaves en departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo. Eso es lo que señalan versiones de prensa y de centros académicos sobre la estrategia de las disidencias para consolidar su poder militar y económico bajo la premisa de la unión de todos los grupos que no se acogieron al proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de estructuras al mando de Jenner García alias John 40, Miguel Botache alias Gentil Duarte y Edgar Salgado alias Rodrigo Cadete, todos hombres asociados con el negocio del narcotráfico. El diario ecuatoriano El Comercio reveló una carta enviada por Gentil Duarte alias Huacho en noviembre de 2017 en la que detallan los planes para seguir forjando lo que denominan el auténtico ejército revolucionario Farc-EP. En el texto de cuatro páginas que hace parte de una investigación que se adelanta en el vecino país, Gentil Duarte habló de la importancia de mantener las banderas de los fundadores de las Farc y de seguir unificando la fuerza de los hombres en armas. Se habla, por ejemplo, de mantener el orden, la educación diaria y la realización de reuniones de partido cada ocho o cada quince días para cumplir las metas que se han trazado. Las disidencias de las Farc son estructuras con capacidad para desestabilizar condiciones de seguridad en ámbitos rurales y urbanos, dinamizar economías ilegales e incluso para influir negativamente en la implementación de los acuerdos de paz. Aunque se han detectado varios grupos, los principales cabecillas son alias Gentil Duarte, quien cuenta con cerca de 350 hombres que delinquen en Guaviare y es visto como la figura más política de estos grupos, con capacidad militar y económica suficiente para prolongar una confrontación contra el Estado en un escenario territorial más limitado. A él se suma Iván Mordisco, con unos 250 hombres en Guaviare y Baupés y quien se dio a conocer por haber salido de las files de las Farc luego de firmar el acuerdo de paz. También están Giovanni Chuspas y Calarcá, con cerca de 60 hombres a cargo cada uno y le siguen John Cuarenta y alias Guacho, con 500 hombres entre los dos. En un informe revelado en abril de 2018, la Fundación Ideas para la Paz calculó que el número de hombres que hacen parte de la disidencia de las Farc oscila entre 1.200 y 1.400, sin tener muy claro cuántos fueron integrantes de la guerrilla y cuántos son nuevos reclutas. La FIP estableció además que dichos grupos tienen presencia en dos macroregiones, la Oriente Sur, compuesta por Meta, Guaviare, Caquetá, Guainía, Baupés, Arauca, Bichada y Putumayo, y la macroregión occidente, que incluye a Nariño, el casco urbano de Tumaco y el norte de Cauca. En total, la Fundación estimó que son entre 16 y 18 estructuras armadas que delinquen en 13 de los 32 departamentos del país. Las cifras coinciden con las del Ministerio de Defensa, que ha señalado que los hombres que hacen parte de las disidencias de las Farc no superan los 1.200 y que aunque es normal que este tipo de organizaciones busquen espacios para actuar sin tener que rendirle cuentas al Estado, no hay que darles mayor valor. En el mismo sentido, se pronunció el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, quien desestimó las versiones sobre una posible refundación de las Farc e insistió en que lo que hay detrás es una intención de la disidencia por fortalecerse a través del negocio del narcotráfico. De acuerdo con Inside Crime, en contraste con las claras jerarquías que tenían las Farc, los disidentes actúan más bien como una especie de federación, en la que los diversos comandantes coordinan acciones según sus intereses comerciales, en vez de actuar como una organización insurgente coherente. Estos grupos se han expandido para controlar las valiosas rutas del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil y han conformado una red de servicios que incluyen desde la producción de cocaína hasta el transporte por las fronteras colombianas. Existen cinco razones que podrían explicar tanto el surgimiento como el crecimiento de disidencias en este tipo de contextos. Incentivos económicos, cambios generacionales y competencia entre los líderes, las políticas contra insurgentes, las dinámicas de respaldo social y la incertidumbre ante la implementación de lo logrado en el acuerdo de paz. En el caso de las disidencias de las Farc, las estructuras buscan aumentar sus filas arrastrando gente de otros grupos ilegales tratando de convencer a excombatientes que están en proceso de reincorporación en los espacios de capacitación o incluso reclutando menores en sus zonas de acción. En algunos municipios como San José del Guaviare se han documentado casos de desplazamiento forzado de familias enteras que han tenido que salir de sus casas huyendo para proteger a sus hijos y evitar así que se los lleven las disidencias. La Fuerza Pública, por su parte, ha aumentado sus esfuerzos a través de la campaña Victoria Plus y la denominada Operación Zeus, concentrada específicamente en atacar a las disidencias, operativos que, según las autoridades, han logrado diezmar las filas de estos grupos ilegales.